Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Bielorrusia teme conflicto nuclear por apoyo a Ucrania. Mientras Zelensky lanzó una dura advertencia que dijo, se cumple un año desde que la ciudad de Bucha, en Ucrania, fue liberada. Zelensky dijo que su país no perdonará las atrocidades. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente bielorruso Lukashenko, aliado de Rusia, pidió una tregua en Ucrania y negociaciones en condiciones previas entre los gobiernos de Putin y Zelensky. Tenemos que parar ahora antes de que empiece la escalada. Me arriesgo a sugerir el cese de las hostilidades para declarar una tregua, dijo Lukashenko en un discurso a la nación. Todas las cuestiones territoriales de reconstrucción de seguridad y otras deben y pueden resolverse en la mesa de negociaciones sin condiciones previas. Lukashenko, que culpa a Occidente y Ucrania del conflicto, dijo también que teme un conflicto nuclear por el apoyo occidental a Cube. Como resultado de los esfuerzos de Estados Unidos y de sus satélites, se ha desencadenado un conflicto total en Ucrania, que podría representar una tercera mundial con incendios nucleares acecha en el horizonte. Añadió el mandatario, todos ustedes entienden y saben que solo hay una solución, negociaciones sin condiciones previas. Al hacer hincapié en que el complejo militar industrial funciona toda máquina en Rusia y que Ucrania está inundada de armas occidentales, Lukashenko expresó su preocupación por una próxima escalada que dejaría una cifra elevada de excesos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Más de un año ha pasado desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En el debate de France 24 hemos analizado un año después la perspectiva ucraniana del conflicto, la mirada rusa, por supuesto, y la posición de otros países que están de alguna forma involucrados, como por ejemplo Turquía. Ahora debemos hacer análisis de otro actor muy importante. Un año después vale la pena ver cómo está la organización del Atlántico Norte, la OTAN, que está compuesta por varios países y ha dado una respuesta y total respaldo militar a Ucrania después del inicio de esta invasión. Justamente el posible ingreso de Ucrania a dicha organización fue uno de los tantos argumentos que dio Rusia para justificar esta invasión del este de Ucrania. Para el Kremlin, que la OTAN llegara hasta sus fronteras es una amenaza. Repasemos algunos hechos recientes que vamos a analizar a lo largo del programa, un poco por marcar la agenda de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pues la OTAN ha sido la forma de canalizar, digámoslo así, la ayuda militar que ha aportado tanto Estados Unidos como la Unión Europea para Ucrania poder hacer frente a la invasión rusa. Hay una larga negociación también con Turquía por la incorporación de dos países, Suecia y Finlandia. Este último ya fue aprobado su ingreso, está avanzando en este proceso y eso significa 1.200 kilómetros de frontera que la OTAN va a tener mirando frente a frente a la Federación de Rusia. Esta invasión de Rusia a Ucrania ha revitalizado, así lo dicen algunos analistas, ahora lo veremos si es cierto, ha revitalizado a esta alianza atlántica. ¿Ha mejorado su compleja imagen a nivel internacional? Pues lo vamos a ver, se lo vamos a preguntar a los que conocen en detalle. Pero a la alianza también le preocupa ese despliegue de armamento nuclear en Belarus, armamento nuclear ruso, y también el discurso de Rusia en el que siempre deja sobre la mesa la amenaza nuclear. Desde el otro lado de la cara de la moneda, desde el lado ruso, pues para ver las dos caras de esta situación, el Kremlin ha criticado en reiteradas ocasiones las fases de expansión de la OTAN a lo largo de los últimos años, cuando, por ejemplo, cuando se incorporaron algunos países que pertenecían al antiguo Pacto de Varsovia, y también cuando se incorporaron los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que recordemos hacían parte de la Unión Soviética. Desde el Kremlin critican también la ayuda que le han dado a Ucrania hasta el momento, ese aporte militar y de tecnología, y acusan a esta organización de querer conformar un eje mundial, pero no dicen nada con respecto al ingreso de Finlandia, país con el que van a tener una frontera compartida entre Finlandia, que es país próximo a ser parte de la OTAN, y Rusia. ¿Qué ha significado entonces para la OTAN este primer año de guerra en Ucrania o este año de invasión en Ucrania? ¿Cómo toma la alianza, lo dicho por el gobierno ruso, sobre este conflicto, al afirmar que se preparan para un conflicto largo y prolongado en el tiempo? ¿Cómo reciben esto los países integrantes de la alianza? ¿Qué futuro tiene este conjunto de países en términos militares pensando en el futuro? Y también cómo interpreta el envío de arsenal nuclear ruso a Belarus. Hoy en el debate, el actor importante que nos faltaba de todo este análisis en la guerra en Ucrania, la OTAN y su nuevo peso político. Para analizar el tema, hemos invitado a Reinaldo Ortega, él es analista y especialista en relaciones internacionales, se conecta desde la Ciudad de México, desde Viña del Mar, se conecta Fernando Wilson, él es analista de seguridad y también docente de la Universidad Adolfo Ibañez. Y aquí, en el estudio de France 24, nos acompaña Catalina Miranda Aguirre, ella es experta en temas de defensa y de seguridad. Nuestros televidentes, ustedes lo saben, hacen parte también de este debate, de esta conversación. Ustedes pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya lo saben, estamos en Twitter, estamos en Facebook e Instagram. Nos encuentran como arrobafrance24, guión bajo ES. La etiqueta para que dejen los comentarios es en numeral, el debate F24. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, comienzo entonces dándole la bienvenida a Reinaldo en México. Reinaldo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué balance hace usted de lo que ha significado el papel de la OTAN a lo largo de este año de invasión de Rusia al este de Ucrania? Bienvenido. Muchas gracias. Sin duda, este año ha sido fundamental para la función de la OTAN en términos de su fortalecimiento como una alianza encabezada por los Estados Unidos y en la cual pues la guerra en Ucrania ha implicado que su misión fundamental en este momento está siendo la seguridad europea. La OTAN está viviendo un cambio fundamental, sobre todo a raíz de una situación internacional que ha cambiado de un mundo unipolar, podríamos argumentar, a un mundo multipolar en donde tanto China como Rusia están reclamando una posición nueva en el incendio internacional. Entonces, y la OTAN ha jugado un papel fundamental en este caso, en esta alianza entre Europa y Estados Unidos. Es la primera pregunta, el punto de partida para Reinaldo Ortega, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ahora le doy la palabra a Fernando Wilson en la ciudad de Viña del Mar, allí en la costa del Pacífico, en Chile. Fernando, bienvenido. La misma pregunta como punto de partida. Un año de haber comenzado esta invasión, ¿qué balance hace usted de lo que ha significado el papel de la OTAN? En términos generales, la OTAN recupera su función primaria como era la defensa de Europa. Recordemos que es creada en 1948 para proveer el paraguas nuclear norteamericano a las naciones europeas que habían fracasado en rearticular una estructura de defensa, la Western European Union, frente a la Unión Soviética. En ese sentido, tras el fin de la Guerra Fría, la OTAN queda como una organización excedentaria, un tanto peculiar, se la utiliza para administrar distintos compromisos multinacionales en Irak, Afganistán, pero no particularmente Afganistán, pero nunca alcanza a redondear una nueva legitimidad hasta que el viejo adversario, digamos ahora bajo la forma de la Federación Rusa, vuelve a aparecer en términos de ser un actor desafiante, en términos de, digamos, presentar un desafío estratégico primario. Podemos discutir si es que la estrategia de ampliarse hacia el este fue correcta o no. A estas alturas del partido es claramente, perfectamente inútil, considerando ya el año de conflicto que se desarrolla en relación a la invasión rusa-ucránica. Y para terminar esta primera ronda, le doy la palabra a Catalina aquí en el estudio de France 24. Catalina, gracias por estar con nosotros, también bienvenida. Y su opinión sobre este primer año. Santiago, gracias a ti y a France 24 por esta invitación, primero. Y yo lo primero que quiero decir es que, y por no querer hacer un juicio de valores, que esta estrategia o la estrategia que ha implementado la OTAN en más de un año de la invasión de Ucrania por parte de los rusos ha sido exitosa. Y lo primero que quiero decir es que es una gran estrategia que tiene dos vertientes. La primera es no involucrarse directamente en el conflicto, es decir, no movilizar tropas por medios terrestres para no involucrarse directamente con tropas rusas en territorio ucraniano, pero al mismo tiempo aportar gran arsenal militar y también contribuir con sanciones económicas y crear un cierto consenso internacional en torno a reprochar lo que Rusia está haciendo en territorio ucraniano. Y el soporte militar, sin lugar a dudas, podemos decir que ha sido exitoso en el momento porque ha logrado contrarrestar la avanzada rusa, sobre todo hacia el centro y hacia el norte del territorio, pero también ha logrado que a través de esta tecnología militar que ha sido otorgada por Occidente, se logre que las tropas ucranianas logren replegar a las tropas rusas en territorio ucraniano. Y las sanciones económicas, solo para dar una simple opinión, pues han hecho que Rusia se debilite de forma tal que su economía se ha visto deteriorada significativamente, a tal punto que está dependiendo en gran medida de China. China, una economía que es 10 veces más grande que la rusa, esto no le conviene a ningún país en el mundo. Claro. Catalina, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y quiero que vayamos unos cuantos años atrás y retomemos algunos escenarios para traerlos al presente y entender la situación un año después del inicio de esta invasión. Y son algunos de los argumentos que ha dado Rusia para entender un poco la posición que tiene Rusia en todo este conflicto. A lo largo de todos estos años hemos visto como desde el Kremlin hacían estos llamados de atención a la OTAN, de no se expandan hacia el este, no incorporen países que eran parte del antiguo pacto de Varsovia. Poco a poco se fueron incorporando varios países. Entonces, ¿sí incumplió la OTAN los compromisos que había adquirido con Rusia en ese momento que nos llevan al escenario de conflicto en el que estamos hoy en día? Yo creo que no. Y yo creo que porque más allá del incumplimiento o no de lo que la OTAN promete o no hacia su relación con Rusia es el sentir del pueblo ucraniano de sentirse más representado con los valores de la Unión Europea que con los valores que son heredados de la disolución de la Unión Soviética. Y nuevamente tenemos el punto de que si esto es verdad y si estos acuerdos se han incumplido, entonces Finlandia, ¿por qué va a entrar a ser parte de la OTAN teniendo una frontera tan extensa con Rusia? Entonces, para mí la respuesta es no. Y para mí el argumento más válido en ese sentido sería cuál es el sentir que yo creo que democráticamente se ha expresado del pueblo ucraniano frente a pertenecer al bloque occidental siendo parte de la Unión Europea. Hay un punto ahí para añadir, Reinaldo, le hago la misma pregunta. ¿A usted le parece que ha habido algunos puntos en los que la OTAN no cumplió con acuerdos con el Kremlin? Y bueno, entendemos el caso de Finlandia, que ya lo vamos a analizar, pero Finlandia no es un país de influencia geopolítica de Rusia. Ucrania sí históricamente ha estado enlazado con Rusia y con Moscú a lo largo de muchos años, siglos, hay que decir. Reinaldo, su opinión. Bueno, es que la situación es más compleja. Yo lo llevaría por lo menos a... Pues desde el final de lo que se llamó la Guerra Fría, en términos de cuáles eran los acuerdos. Lo que ha ocurrido es que ese final de la Guerra Fría implicó una situación de unipolaridad. Es decir, Estados Unidos tenía como la gran potencia, no solo militar, sino económica, tecnológica, científica, una capacidad muy superior al resto de las potencias. Esta situación de unipolaridad significó nuevos retos al sistema internacional. Nuevos retos y varios analistas argumentarían que hasta una sobreexpansión de Estados Unidos. Estados Unidos no solamente va a intervenir en Europa, sino en Afganistán, en Irán, etc. Entonces hay toda una situación ahí de geopolítica distinta. Y luego, en el caso particular de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, nos concentramos generalmente en el estallido de la operación rusa sobre Ucrania. Pero el problema llevaba mucho tiempo a más, desde el 2014 por lo menos. Y ahí Europa y sus instituciones no fueron capaces de garantizar la seguridad ni de Ucrania, ni de tampoco lograr un acuerdo con lo que era en ese momento ya una expansión de Rusia. Entonces hay una historia que hace complejo el asunto. Y claro, esta historia ha significado, y la expansión rusa hacia Ucrania, ha significado la respuesta de países que se sienten amenazados, como Finlandia, Suecia, los países del este. Y entonces, en esos términos es que se puede explicar la nueva integración de Finlandia a la OTAN, el intento de Suecia por ingresar, etc. Entonces, sin entender esa historia, es muy difícil simplemente decir, ah, bueno, es que después de un año de invasión, pues es muy normal todo lo que está pasando. Pero no es exactamente así. No, por eso estamos preguntando si hubo una falta por parte de la OTAN en cuanto a esos acuerdos y esos pactos que se habían hecho de manera oficial o implícita entre las partes y que nos lleva al escenario de hoy en día. Paso a darle la palabra a Fernando para cerrar esta segunda ronda. Su opinión sobre este tema. No, a ver, en primer lugar, nunca hubo un acuerdo formal en ese sentido, sino que fueron principios de alguna manera o acuerdos sobreentendidos en los cuales la OTAN no se expandiría hacia el este. Sin embargo, esto chocó con la voluntad de los pueblos, de los estados del este, los cuales unilateralmente comenzaron a pedir integración a la OTAN. Los tres países pálticos, parte de antigua de la Unión Soviética, lo pidieron muy tempranamente. En ese sentido, Finlandia, que también fue parte del Imperio Ruso, se independizó, logró defender su independencia después de dos invasiones salvajes en la famosa Guerra de Invierno de 1940 y posteriormente la guerra a continuación. Claramente demuestra que un acuerdo de la OTAN no puede ir por encima de los nueve de Bucarestes, digamos todo el conjunto de estados que componían antiguamente el Pacto de Varsovia y que ahora claramente se sienten más alineados con Occidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!